Mucho lo siento Solo es historia de la época pasada Que si te quise, claro, bastante te amé Pero este amor se murió cuando me vi traicionada Y es que contigo no quiero nada De tus jueguitos ya estoy cansada No aguanto cachos ni puñaladas Ni que llorándome implore contigo No quiero nada Y es que contigo no quiero nada De tus jueguitos ya estoy cansada No aguanto cachos ni puñaladas Ni que llorándome implore contigo No quiero nada Y el que no cuida lo que tiene A pedir se queda No aguanto cachos ni puñaladas Por mucho tiempo te aguanté y te perdoné Y me arrepiento porque estaba equivocada Si hoy te lamentas de perder a esta mujer Quien te mandó a no apreciar lo que con amor te daba Y no hay tarima pa' que hagas tanto show Tu falsa historia la di por finalizada Y así comprendas que me doy a respetar Porque yo soy lo contrario a una mujer fracasada Y es que contigo no quiero nada De tus jueguitos ya estoy cansada No aguanto cachos ni puñaladas Ni que llorándome implore contigo No quiero nada Y es que contigo no quiero nada De tus jueguitos ya estoy cansada No aguanto cachos ni puñaladas Ni que llorándome implore contigo No quiero nada Y es que contigo no quiero nada De tus jueguitos ya estoy cansada No aguanto cachos ni puñaladas Ni que llorándome implore contigo No quiero nada